Les quiero platicar e invitar y contar mi experiencia para que no falten a Guadalajara este septiembre porque es un torneo que tienes la oportunidad de ver a las mejores jugadoras. Las instalaciones son de primera y es una opción súper cerquita para ver a las principales tenistas. Súper torneo de gran calidad.